¡Coleccionistas diversos! ¿Cómo están? Yo muy feliz, pero al mismo tiempo, algo triste Pues ya se terminó mi temporada favorita La de Diciembre, Día de Reyes, Navidad, Año Nuevo Oh no Pero bueno, también estoy emocionado, pues no me puedo quejarme Fue muy bien en cuanto a regalos y en cuanto a muchas otras cosas Y precisamente uno de ellos Fue esta, a la que le vamos a hacer su revisión, su unboxing, su review, o como quieran decirle Y me refiero a la muñeca que pertenece a la serie de Disney Zombies 2 Y me refiero a Ola Likensen Ola Likensen, o como demonios se pronuncia Y ayúdenme a decirle hello A pesar de que yo no tenía ni la menor idea de que existían estas muñecas Y mucho menos la serie Me gustó, me encantó Fue un regalo de una amiguita que vive en Estados Unidos Creo que la he arrepentido muchas veces Pero no importa Me agradecido, mana Así que me recuerdo Esto es mi mundo con muñecas Yo soy Shula Briskin Este es mi mundo Y estas mis muñecas Collection Hours Pues esta muñeca viene en una caja En colores muy llamativos Pues recordemos que al parecer Por el tipo de serie Es pues enfocado a un público infantil A un público pues un poco más joven Como adolescente Pero como uno es coleccionista adulto Le viene valiendo gorra eso Bueno, continué La caja pues viene sencilla Realmente no trae mucho Solamente el colorido Nuestra bella muñeca pues luce en todo su esplendor Y en la parte de acá abajo Viene la imagen, la fotografía De la actriz que interpreta a este personaje Que es Willa Lickinson De la película Zombies Dogs de Disney Y hasta aquí abajo Viene en muy pequeño A ver si quiere enfocar esta cosa Que es de Mattel Cuando mi amiga me mandó esta muñeca Yo juraba que era de Hasbro, de MGA O de cualquier otra Pero cuando voy viendo que es de Mattel dije Ay pues entonces ha de ser algo muy antigua Porque pues nunca me enteré Que salieron estas monas Pues resulta que no Son del 2020 Y de hecho en la parte de atrás lo dice Ya checando todo este short Yo me tuve que echar para ver la fecha Pues es del 2020 Y también me di la tarea de investigar Pues pues la verdad Les voy a ser bien sincero Yo no sabía de la existencia Ni de la serie Ni mucho menos de las muñecas Pero bueno, la muñeca está hermosa Y acá viene otra vez la actriz Que interpreta a Willa Y también vienen los integrantes de esta serie Las muñecas que sacaron Que en total son cinco Yo solamente tengo a esta Y vi, les digo que me di a la tarea de investigar Y vi revisiones de las demás Y la verdad creo que por lo que vi Las únicas que me llamaron la atención Fueron esta y el chico Porque las demás pues no No se me hicieron nada fuera de lo común Algo que si no sé Ni tengo la menor idea Es si se pronuncia Lickinson O Lickinson O Lickinson O Lickinson No sé La verdad ¿Qué? Les digo que he intentado buscar la serie Y creo que, supongo yo Que como es de Disney Debe estar en su plataforma Pero la verdad No voy a contratar nada más Para ver la serie O sea, hello No No, 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 no Lo dos En esa serie Ay, pero ya Basta de tanto Shoro Lo que queremos es ver a la mona Oh no Oh yeah Bueno, Collection Hours Pues ya está fuera de su caja Así que como siempre Vamos a empezar a viborear Ese bello Rockstrap Ella viene con unas facciones muy bonitas La verdad Con unos rasgos AA Y igual en su tono de piel Su maquillaje es algo dramático Supongo yo que por el personaje que interpreta en esta serie Sus sombras son alargadas Empiezan desde el párpado Y terminan en la sien Son en un tono morado Y como durazno Viene con bastante pestaña Y un delineado muy delgadito Que no sé si la cámara la aprecie En tono dorado En el párpado inferior Con unos ojos en un tono café Y sus labios en un tono morado Y viene con estas tres líneas Que supongo yo que es como una especie de tatuaje La verdad Pues digo Debe ser algo relacionado con la serie ¿Verdad? Tanto las cejas Como los ojos Y los labios Vienen con algo de pixel Digo no tan exagerado Como el de las fashionistas Pero sí, sí los trae Su cabellera es súper china Súper rizada Y la verdad Tiene una calidad Muy, muy bonita Ojalá que así vinieran las Barbies Que les ponen este tipo de cabello Ella viene con un mechón en tono blanco De esta parte de acá Si se lo hubieran puesto más acá Más en la frente Hubiera parecido la tongolele Miren, así luce por la parte de atrás ¡Colician Hours! Algo que se me olvidó mencionarles Cuando estaba grabando el video En el otro estudio de Televisa San Ángels Es el detalle de las orijitas ¿Ya vieron? Vienen puteagudas Recordemos que ella es una mujer lobo Viene con una blusa de tirantes En un tono rojo y morado Y con este como especie de chalequito morado Con bastante brillo Vean, así luce por la parte de atrás Y trae este cuellito de peluche Un peluche muy suavecito Está coqueto Trae también unos pantalones Como simulando mezclilla Y estos traen unos como estampados Este que simula como Si le hubieran dado un arañazo En tono rojo Y acá unas como garritas En tono amarillo También trae este cinturón Que viene con varios vivos en relieve Y termina con esta como hebilla O este otro cinturón Que va hacia la pierna Y aquí tiene otro bolsito Como un tipo bandolera Que se agarra a la pierna Tanto este como el cinturón Se pueden quitar Trae estos chunches Que suelen tener los cinturones De nuestras muñecas Miren ahí Eso se puede quitarse Incluye como accesorio Este collar en tono blanco Que trae ahí como una especie Ay no sé Como un símbolo Que insista Debe ser algo que tiene que ver Con la serie Con la película Y este brazalete En tono café Que es así como simulando cuerito De esos que se amarran La verdad está coqueto Me gustó Y también viene con estos botines En tono negro Muy lindos La verdad Viene con diferentes detalles Diferentes vivos No sé qué Estos le quedan a una Make to move Curvy Ella en sus brazos Trae diferentes símbolos tatuados En un tono morado Ya vieron aquí Casi en el hombro Bajando por el brazo Y del otro lado Esta no lo trae No esta no lo trae en la mano Es en la otra En esta Vean Aquí trae Una estrella Y otras líneas acá Viene con un cuerpo articulado De hecho es muy parecido Al de las Barbies Extra O sea Viene articulada De la cabeza De los hombros De los codos De las manos Y de las rodillas Este tipo de muñecas Ni de broma Ni de broma Vienen con base Esta es una prestada ¡Clara! En conclusión Ay la muñeca me encantó eh A pesar de que no tenía ni la más mínima idea de que existían ni la película ni las muñecas La verdad está muy linda eh Ay te lo hiciste amiga con este regalo te lo hiciste Y lo que más me enloqueció es que trajera cuerpo articulado Ay y la calidad de la pela Eso si no 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 Está increíble La ropa Los accesorios Los zapatitos Su Roxtra Ay no Todo está divino Ay a poco no está muy hermosa Y muy preciosa Y con esta muñeca Terminamos con el Guadalupe Reyes Seleccion Hours Ustedes que dicen que piensan que opinan La incluirían en su colección ¡Hola!